Tras constantes pedidos de no invalidar el pacto colectivo que fuera firmado en la primera gestión del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, para permitir el ingreso a laborar de un importante número de obreros y trabajadores a la comuna provincial, han terminado por dar sus frutos. Tras diversos rechazos, ahora la gestión edil anunció que evalúa minuciosamente el ingreso de otros 50 trabajadores el año entrante a los 25 aprobados, según las modificaciones que se hagan al plan anual a aprobarse en diciembre próximo y las condiciones presupuestarias, pues estos adquirirán estabilidad laboral. Esa posibilidad no se ha descartado, pero tampoco me he comprometido, ni tampoco el señor alcalde se está asumiendo una posición definitiva, porque eso depende de una disponibilidad presupuestaria. Entonces se tomarán las decisiones en un momento más oportuno. Pero no quisiera yo generarles algunas expectativas respecto a los trabajadores, no. Podría ser del próximo año o de repente este año. Todo depende de la disponibilidad presupuestaria. Siempre todo incremento de personal, como es el caso de los 50 trabajadores, existe o genera una modificación presupuestaria. Ahora bien, ¿qué motivó todo este cambio? Pues el gerente Misael Delgado expresa que la gestión consideró hacer estas evaluaciones motivados en razones humanitarias. Lógico, es una situación antijurídica. Lo que pasa es que existen razones humanitarias. Las razones humanitarias están por encima del ordenamiento jurídico. Por eso es que, señor alcalde, tomando una decisión y fundándose en razones humanitarias, es que incorporaba a estos 50 trabajadores. ¿Es que no se puede incorporar a los 25 más que esperan también a estos 50 trabajadores? No, porque no ha acreditado por el momento esas situaciones especiales. Existían algunas personas que necesitaban incorporarse a un centro laboral para que pueda llevar algo a su casa. Acreditaban su necesidad con sus constantes reclamos, sus exigencias, eso. Pero los últimos, si bien es cierto, tienen el derecho, pero no se acredita a las razones humanitarias. Aunque no todos son razones humanitarias, el gerente municipal Misael Delgado anunció la salida de hasta 50 trabajadores contratados bajo la modalidad de CAS para no permitir la afectación del presupuesto edil. Las razones humanitarias, cuando se justifican, se tiene que hacer, eso amerita una modificación presupuestaria. La modificación presupuestaria implica que hay que hacer algunos ajustes que es natural. Por ejemplo, ¿qué ajustes se han hecho? Yo incorporo 50 trabajadores en la planilla, pero estoy también sacando 50 CAS. O sea, ¿se han sacado ya 50 CAS? No sé si habrán salido, pero ya ordené. Pero tengo conocimiento que algo de 35 ya salieron. Entonces faltarían 15. Entonces, pero de todas maneras, en ese cambio existe una modificación presupuestaria, porque a los CAS no los atendemos con CTS, no los atendemos con una remuneración de 28 julio, etcétera. Entonces hay algunas incidencias que generan modificación. Pero se tomó esa decisión. Oiga, yo incorporo 50 trabajadores a la planilla en calidad de permanentes, pero también saco 50 trabajadores CAS que tienen un carácter temporal. Finalmente, el funcionario municipal confirmó que fue ayer notificado por el Jurado Nacional de Elecciones para la convocatoria a sesión extraordinaria donde se procedería a la suspensión e inhabilitación en el cargo del alcalde Roberto Torres González, luego que fuera condenado por la segunda sala de apelaciones del Poder Judicial por el delito de peculado de uso.